Todos conocemos al adorable personaje que es Lisa Simpson, las celebridades con este grado de popularidad tienden a generar datos curiosos, algunos ciertos y otros no. Por este motivo les he preparado 9 curiosidades sobre Lisa Simpson, vamos con el video. 1. Lisa nació el 25 de enero de 1982, pero en la serie tiene 8 años. 2. En total ha tenido 9 novios Lisa Simpson, los cuales son Ralph, Nelson, Milhouse, que solo es novio de Lisa en el futuro, John, Jesse Grass, Telenews, Locke, Colin y Edmund. 3. Lisa no es muy buena en deportes, por lo general sus calificaciones son bajas en esa área, sin embargo en otras ocasiones demuestra una gran habilidad para algunos de ellos. 4. En dos de las fotos navideñas Lisa tiene 3 novios, en la primera solo sale con una y en la segunda con dos, por lo cual se deduce que será homosexual. 5. Lisa está inspirada en la hermana de Matt Groening, Lisa Groening, quien actualmente está casada con Crank Bargett, creador de las series Oje, Aron y Rugat. 6. Lisa sufre de ataques de ansiedad cuando pone en riesgo o se cuestiona su rendimiento académico. 7. A pesar de ser la buena de la familia, ha sido castigada tantas veces como Bart, debido a su carácter. 8. Helen es la madrina de Lisa. 9. Lisa es la única que se preocupa por el medio ambiente, pero en un capítulo ve sus zapatos y dice, Están hechos de animales, pero bueno, dando a pensar que a veces no se preocupa tanto. Estas fueron las curiosidades sobre Lisa Simpson, esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa por qué piensas, comenta que te ha parecido el video y si sabes algún dato interesante sobre Lisa Simpson, no olvides comentar. ¡Gracias! ¡Gracias!